de la ciudad de Guatemala. Las llamas que devoran absolutamente todo a su paso. Tenemos un reporte especial y vamos directamente con la periodista Rosemary Ávila, quien tiene ya todos los datos. Adelante, Rosemary. Una vez más, muy buenos días. Se han registrado varios incendios forestales y esta semana no ha sido la excepción. Incluso las últimas 24 horas, socorristas han tratado de combatir estos siniestros. Para tener los detalles, estamos precisamente con integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales. Leiser, buenos días. ¿Cuál es la información que se tiene hasta esta hora? Buenos días. Efectivamente, como lo mencionaba, por el ministro de la época seca, pues es frecuente presentarse incendios forestales en esta época. Pues en lo que va de la semana se han cubierto seis incendios forestales. Solo el día de ayer se realizaron cuatro sufocamientos de incendios forestales. Primero fue en el kilómetro 115 Ruta del Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. El segundo se registró en la colonia Catalina, zona 6 de Villanueva. Pues el tercero se registró en la colonia El Maguey, en Usumatlán. Y el cuarto se registró en el kilómetro 139.5 Ruta del Atlántico, en Aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa. Estos fueron los cuatro incendios que se registraron el día de ayer. Elementos de bomberos municipales, departamentales, comunidades contra el incendio, han trabajado para poder sufocar estos incendios. Cabe resaltar que recientemente la asociación entregó algunas unidades tipo pick-ups. Esto facilita a poder ingresar a lugares en donde las motobombas se les dificulta el ingreso. Entonces esto ha ayudado a poder mejorar y tener más efectivo el trabajo de los bomberos para sufocar cualquier incendio. Bueno, Leiser, si hablamos de estos incendios forestales, ¿cuál es generalmente la causa principal o las causas que ustedes han detectado? Bueno, pues las causas son varias. Lamentablemente muchas personas son las que provocan los incendios debido a temas de tala o de ocoteo. Entonces son las que regularmente son las causas por las cuales se inician los incendios forestales. Es muy raro que por causa de la naturaleza, por algún tipo de radiación de temperatura, pues se registre alguna de estas, pero las demás lamentablemente son provocadas por las personas. Y pues en este caso también, ¿cuál sería la recomendación para la población guatemalteca? Porque hay ocasiones en las que cuando las personas ven un incendio forestal, ellos tratan de combatirlo. Bueno, efectivamente hay varias tácticas para poder sufocar algunos incendios. A veces por no contar con agua, pues se utilizan algunas ramas y esto ayuda a que sea más pronta la erradicación por el acceso. También algunos dividir los espacios de grama, porque por lo regular, pues la grama, el pasto seco es el combustible por el cual el incendio se registra. Entonces poder quitar o cortar el camino eliminando grama que se encuentra para poder evitar que el incendio crezca. Muchas gracias, Leiser, por toda la información, por todos estos detalles. Es lo que tenemos hasta esta hora de la mañana respecto al tema de incendios forestales, algo bastante común. Y recordemos que los meses más complicados generalmente son marzo y abril. El llamado es para que trate usted de prevenir estos siniestros. Y cuando se produzca uno, inmediatamente se comunique con los expertos, los cuerpos de socorro, para que ellos con herramientas adecuadas se acerquen a sofocar las llamas. Es la información que tengo y con este reporte regreso a este principal. Rosemary Avila, muy buenos días. Gracias por este reporte, por estos datos que dan a conocer las autoridades. Y de hecho, un punto bastante relevante es que en los próximos meses, febrero, marzo, abril, es donde se incrementan los incendios forestales. Mencionaban los socorristas que es muy difícil llegar a algunos puntos precisamente por el área boscosa. Recordemos que están ubicados estos incendios forestales a veces en lo más alto de la montaña. Y es lo que complica completamente la situación. Nosotros tendremos la cobertura completa de este incremento de incendios forestales que se han dado en los últimos días. Por supuesto, usted se entera primero aquí en Telediario al amanecer.